¿Cuáles son las materias de Biología y Ciencias de la Salud? Recuerdo que me gustaban mucho las materias de Biología y Ciencias de la Salud, entonces empecé a buscar carreras que pudieran combinarlas. Encontré varias, pero recuerdo muy bien que cuando leí el plan de estudios de químico, bacteriólogo o parasitólogo, me enamoré y decidí hacer mi examen. Recuerdo muy bien que cuando tomé mi primera clase de Microbiología, no podía creer que las bacterias o los hongos se pudieran cultivar. Todo eso, lejos de desanimarme o de hacerme sentir que podía menos con la carrera, me animaba más. Yo me daba cuenta que había tantas cosas por saber y las quería saber todas. Yo creo que la ciencia es lo mío porque cada vez que tenía que escoger entre una cosa u otra me costaba mucho trabajo, yo quería hacer todo. Y bueno, definitivamente cada una de las cosas que he aprendido hasta ahora me han dejado llena de satisfacción. Necesitas vocación para poder poner todos tus conocimientos al servicio del bienestar, de la humanidad, del bienestar, de la salud. Te invito a que te des cuenta que todos podemos estudiar o ser lo que queramos. La figura de la mujer en la ciencia es una figura muy fuerte. A lo largo de la historia ha habido muchas científicas que han aportado muchas cosas al área de la ciencia. Yo soy químico, bacteriólogo, parasitólogo de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. También hice una maestría en ciencias en biomedicina y biotecnología molecular en la misma escuela. Actualmente me encuentro estudiando un doctorado en ciencias en una ciudad que se llama Hiena, en Alemania. Me gané una beca para estudiar un doctorado por parte del gobierno alemán. Y la verdad es que poder aplicar tus conocimientos científicos para el servicio de la humanidad es lo que hace que la ciencia sea importante. Como dice el lema, la técnica al servicio de la patria. Gracias. 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 Gracias.